La cooperativa Hortícola de la Nueva Fuerza Limitada, matrícula nacional 16.035, vigente a nivel nacional, la cual está asentada sobre 17 hectáreas. Tenemos 27 socios, de los cuales están subdivididas los pedacitos de nuestras tierras en 19 parcelas. Cada uno de nosotros trabajamos las tierras de distintas maneras. De acuerdo a lo que en el caso mío, mi padre tenía sus propios conocimientos, que él siempre sembró la tierra de manera independiente. Lo mismo es cada uno de los socios, de los cuales hoy en día la cooperativa nació con socios fundadores, los cuales hoy en día la mayoría ya falleció. Algunos están, gracias a Dios, uno de ellos es nuestro presidente. Y así también hay otros, pero en algunos casos, como ser yo, mi padre por fallecimiento se retiró, y bueno, quedé yo como su hija, estoy trabajando en la tierra, el pedacito de tierra de mi papá, que es menos de un hectárea. Así tenemos cada uno de los socios. Cada uno produce según sus pocos conocimientos que tenemos. El principal fundamento al cual ellos se asociaron como cooperativas fue unirse, y más que nada para poder trabajar todos juntos, porque todos tenían la necesidad del trabajo, abastecerse de productos, porque así comenzó. Cada uno quería producir para alimentarse más que nada. Por eso es que en ese momento se comenzó todo de manera convencional. Esa era la principal. Hoy en día ya algunos socios ya lo ven de una manera comercial. Entonces ya producen en cantidades. No todos, estamos yendo por ese lado, pero la mayoría ya produce. Fue un proceso bastante largo que vengo yo desde Secretaría, desde el año 2021, que asumí, nuestra cooperativa debía cumplir ciertas reglas administrativas a nivel nación, provincia, a la cual poner una cooperativa al día lleva tiempo, y gracias a Dios esto se dio. Por eso puedo decir que nuestra cooperativa está vigente a nivel nacional, y gracias a eso también por llegar a conocer al ingeniero Madariaga, que fue uno de los que nosotros le consultamos qué proyecto podríamos hacer a nivel nación para que nuestra cooperativa se beneficie. Entonces de allí nació este tema. Él nos dijo, bueno, hay un proyecto desde Nación que se está lanzando para las cooperativas, y si ustedes se animan, entonces nos dijo, necesitan esto, 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 pueden ir por este lado. Y entonces así fue que fuimos juntando documentación, apersonándonos personalmente al INTA del Santo Domingo, y allí gracias al trabajo bastante fuerte y pesado de tanto del ingeniero como del INTA de Santo Domingo, porque nosotros juntamos documentación, nosotros buscamos presupuesto, pero el trabajo final lo tenían que realizar ellos, porque nos dijeron qué necesitan, y nosotros a gritos decíamos tractor, porque eso es lo que más necesitamos. Ese fue el sueño de nuestros viejos, un tractor para poder trabajar la tierra, porque conseguir un servicio de afuera es bastante caro, y no vienen por uno solo, como les digo, cada uno tiene un pedacito de tierra, entonces sí o sí necesitaban, si vienen dos o tres, recién venía el tractor, entonces nos dificultaba eso. Entonces por ese lado todos decíamos tractor. Nos enfocamos por eso en eso, y lamentablemente con este tema de la subida de precios, quizás lo poco que llegó no alcanzó, entonces hubo que ver qué comprábamos. Y allí también van a poder ver que también se compraron mochilas, un poquito de semilla, nos compramos el tractor, la cultivadora, la rastra, o sea, el elemento indispensable para poder trabajar, ya lo tenemos y por esa razón ustedes verán, la mayoría de las parcelas están rastradas, rayadas, porque tenemos esa herramienta que es útil para nosotros, y ya entre nosotros ya podemos disponerla según el tractorista, el tractorista también tiene su tiempo, también tiene su pedacito de tierra, entonces según le decimos necesitamos para tal día, entonces entre varios nos ponemos de acuerdo y la trabajamos ese día.